Se realizará el Tianguis de Rock Playa del Carmen este sábado 29 de marzo, con la participación de bandas locales y de Cancún. También tratamos de que el evento sea un evento completamente familiar, que no haya generaciones, ni que sean puros niños ni que sean puros adultos, sino que hayan de las dos generaciones juntas. Y en los eventos anteriores hemos logrado eso, que vayan desde los papás con los niños hasta los jóvenes que están ahí. En un esfuerzo por difundir la cultura del rock y la música original, este Tianguis contará con la participación de Portal, El Jardín del Hospital, Bandas de Playa del Carmen y desde Cancún, The Malik's Cats y Cosmópolis. Este proyecto no es del todo nuevo, es un proyecto que lleva ya un rato de trabajo de los señores de Portal Rock. Ese es su siguiente paso, se acercaron a la Dirección de Cultura para darle fuerza al proyecto Tianguis de Rock. La cita será en el Centro Cultural Playa del Carmen de la Avenida 115 y comenzará a las 4 de la tarde. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión.